¿Te gustaría saber cómo funciona la mente de un criminal? Descubre en estas cuatro semanas los factores neurobiológicos y psicológicos que determinan las conductas violentas, las personalidades con mayor tendencia a actividades criminales y las características del psicópata y sus modos de actuación. Tres docentes de la Universidad del Norte nos acompañan en este interesante itinerario de formación. Por eso se llama personalidad límite, porque está en el límite entre la racionalidad y la locura. ¿Estás listo para esta misteriosa travesía?